Estamos con el doctor Gonzalo Balmaraz, responsable de Biotech. BAC, Gonzalo, bueno, hablanos sobre metodología y protocolos estandarizados para la toma de muestra de Salmonella en lo que es instalaciones avícolas. Bueno, buenas tardes a todos. Estuvimos junto con personas de 5 países hablando y tratando de estandarizar la toma de muestra. Porque hoy cuando empezamos a visitar distintas empresas y distintos países nos damos cuenta de que cada país o cada empresa, si bien toma algunas muestras, a la hora de juntar toda esa información y poder sacar una conclusión es muy difícil porque se toman distintas muestras o a veces la misma muestra es tomada de formas distintas. Entonces lo que tratamos de hacer es reunir a referentes tanto de laboratorios como de empresas de distintos países de Latinoamérica y explicar o unificar esos criterios. Y lo que hicimos fue no solo una parte teórica, sino también una parte práctica. Así que creo que fue un evento muy importante porque todas las personas se llevaron, o todos los profesionales se llevaron una idea visual de lo que hacemos en Argentina y lo que es replicable para afuera. Por lo que mencionabas, Gonzalo, deberíamos homologar en todos los países una manera de tomar las muestras. Exactamente. O sea, hay países que tienen su normativa, como nosotros tenemos acá la de Senasa. La OIE también nos da ciertas directrices a la hora de tomar muestras. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de basarnos en esas directrices y en esas normas y simplificamos como para bajar una línea de las cuales nosotros consideramos más importante. Por ejemplo, hablamos primero de un screening de ambiente, o sea, aquellas empresas que tal vez hoy no están muestreando de forma constante. Bueno, esa sería la primera muestra. Una vez que tengamos esa información, dependiendo de cómo nos dé, por ejemplo, si es positivo, bueno, ahí vamos a tener que tomar otro tipo de muestras. ¿Para qué? Para ver no solo positivo a qué tipo de salmonella es, sino también cuantificar esa salmonella. Y en el caso de ser negativo, bueno, establecer una frecuencia de muestreos de ese screening de ambiente. ¿De qué manera, qué metodología se utiliza en este caso cuando uno va a las instalaciones avícolas? Contanos un poco sobre ese aspecto. Bien. Todo lo que sean animales a pisos, lo que se está usando es la toma de muestras con calcetas. ¿Sí? Dos pares de calcetas y se va a caminar todo el galpón. La idea de esto es muestrear todo el galpón, a diferencia de otras metodologías por ahí. Más sensible a la hora de individuo, pero mucho menos sensible a la hora de evaluar una población. Así que con este tipo de metodología evaluamos el ambiente, sobre todo en animales a piso. Después nosotros estamos recomendando o estamos sugiriendo, si se quiere, para todos aquellos animales que están en jaulas, hacer muestreos no solo de polvo del galpón, sino también evaluar tráqueas de distintas aves como un método de evaluar el ambiente. Consideramos que esas aves actúan como aspiradoras de esas salmonelas que están dando vuelta y el polvo nos da una idea del historial de esa granja jaula y los hisopos nos da también un poco de ese historial ambiental, pero también un poco lo que está pasando más en el momento. Gonzalo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.